miscelánea gastronómica somos la gastronomía cultural bienvenidos a miscelánea gastronómica ahora somos tres, no están borrachos no hay ninguna cosa aquí medio rara somos tres, no dos pues ya tenemos aquí al doctor Brian a nuestro consejero de esta línea de chakras de China, de hindúes bueno, en realidad ¿qué mezcla de religiones o creencias tiene la rama de la medicina que tú tomaste? medicina tradicional china pues tiene muchas influencias tiene influencias desde el taoísmo confucionismo toda la parte de India o sea, realmente fue donde floreció pero tiene envuelta como muchísimas cosas muchísimos pueblitos ahí yo decía que no andaba tan perdido porque tiene ahí una mezcla pues Asia se hizo muy grande y pues se concentró dentro de esta medicina tradicional china que por cierto la razón de que esté aquí Brian es porque es el segundo programa más escuchado y mira que tenemos programas desde hace tres años y no han alcanzado el rating que tiene ese programa medicina tradicional china búsquenlo en misalenegastronomica.com o en Soundcloud soundcloud.com diagonal misgastro y en todas nuestras redes sociales pues estamos publicando eso cuéntanos ¿qué nos traes ahora para este para este encuentro? pues mira yo vi el hace hicieron unas grabaciones estuve viendo que hablaron un poco de lo que eran tizanas infusiones y todo y me acordé tradicionalmente pues así es como se daban en China fueron como las primeras formas de dar las cualidades de una planta hacia un enfermo o sea hirviéndola como tal y tómatela ¿como un remedio médico? ¿como una medicina? ¿o como algo para equilibrar el ser? como todo lo que acabas de listar ok o sea realmente era como llegaba el médico y aparte de que te ponía te podía dar masaje o acupuntura te decía ¿sabes qué? ve por tal planta o traete tal lo hierves lo maceras y te lo tomas ¿no? y el fermentado de cebada que ahorita estamos degustando ¿qué nos soluciona adentro? aparte del alma y del corazón roto yo sé que cura la calor aquello que se conoce como la calor aparte de lo más evidente hidrata no es diurético es diurético es lo más básico es diurético también se utiliza mucho junto con el vino en estos como países nórdicos pues para conservar como el calor por ser una bebida etílica ok y nos hablabas de pues estas tizanas esta herbolaria que se utiliza dentro de la medicina tradicional china y también aquí en la prehispánica en la en la en el cana se llegó a utilizar bastante de hecho está el códice yo los invito a leer los códices que aquí el buen negrito dice es que yo no sé leer esas cosas yo no sé exacto ya vienen traducidas ya yo no entiendo nada ya alguien se encargó de hacer esa chamba ya ya tienes que leer de hecho si nos haces favor negrito ahí en esa parte del librero hasta el fondo el del lado ándale ese verdecito que está ahí pues es la edición que sacó arqueología arqueología es una revista que se dedica un poquito más arriba no vaya a salir fuera de cuadro aunque me tapen aunque lo tapen no importa es códices prehispánicos yo los invito a que vayan a partir de ya hasta todo este fin de semana va a estar la barata del libro ahí en el auditorio nacional año con año yo sí fui a un par de par de y es de los pocos lugares donde sí hay verdaderos descuentos sí porque en la feria del libro capitalino que es en el Zócalo yo fui a preguntar por un par de libros están más baratos en el palacio en el palacio te cruzabas y mejor lo comprabas en las noches palacio no no en la boutique ahí en la parte de la entrada y de repente ves el libro y dices está más barato aquí no hay ofertas no pero ahí en la barata es pobricía engañosa en la barata del libro del auditorio nacional en la ciudad de México vale la pena irse a hacer de varios libros yo me he hecho de varios libros ahí e inclusive me hice DC de códices prehispánicos está editado por la revista este arqueología es muy bueno y ahí tienen su editorial y encuentran números infinitos ¿no? que también le dedicaron algunos números sobre herbolaria pero cuéntanos ¿cuál es tu conocimiento acerca de este tema? ah pues bueno en la carrera pues te enseñan que por cierto también en esa en esa feria compré varios libros de medicina ajá ahí varios este varios diccionarios médicos pero bueno lo que lo que te van enseñando pues es es que la fitoterapia china o venga o logía como ya le llaman es este es un estudio como más más riguroso más exacto separan a las plantas por naturaleza por tropología por muchas otras características ¿qué es la tropología? porque no no la manejo tropismo ah bueno es son varias características una de ellas es hacia qué este canal de acupuntura va como más enfocado hacia qué órgano o hacia qué visera hay otra forma en la que si es caliente fría o tibia otra si va a la superficie o hablando de capas en el cuerpo o sea literal si va a la superficie o es más profundo ok ¿no? esto tiene que ver con con en dónde está la enfermedad ellos la catalogan así es un poco difícil para el occidental como entender esto pero este pero si este si ellos la catalogan de esa manera cosa que aquí en México no se ha hecho como con no sé no es tan riguroso esa clasificación aquí se hace el otro día escuché muy orgullosamente no sabía en qué lugar estábamos en cuanto a plantas pero tenemos el segundo lugar a nivel mundial de diversidad en plantas medicinales solo después de China menos un buen lugar gracias Mario Sabina nos damos un quien vive con China sí 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 la verdad es que si nos damos ahí unos llegues o sea es muy vasto aquí tenemos zonas selváticas desérticas boscosas o sea tenemos muchísima diversidad no tiene que mucho que ver esa diversidad de climas que entonces hay que quieres plantas tropicales ahí hay plantas de bosque frío también hay hay plantas desérticas también hay entonces nada más es como la exploración para encontrar los usos o la consulta con las personas locales que seguramente ya tienen un cierto manejo de este tipo de plantas de hecho hizo la UNAM una enciclopedia que supe que la iban a imprimir creo que sí hicieron no estoy seguro creo que sí imprimieron como la primera etapa pero luego ya no la siguieron imprimiendo porque pues era muy grande o sea era una enciclopedia enorme de medicina tradicional mexicana ok tenía que ver con todas las plantas este que se conocen y que son son endémicas de aquí este que son endémicas es que pueden ser endémicas de otro lado claro entonces hicieron todo un estudio y como lo como lo ven los como dices los lugareños los que están ahí que usos le dan como la preparan y está muy padre porque tú puedes meter bueno se llama biblioteca digital de medicina tradicional mexicana de la unam entonces si está respaldada por la unam la verdad es que tiene muy buenos estudios y te viene la planta como tal vienen varias varias opciones primero te divide parte botánica bueno si lo quieres buscar por el nombre botánico o lo quieres buscar por el nombre coloquial ok o sea el botánico pues es el nombre raro que jamás nos aprendemos tripicie que aparte es larguísimo y parece trabalenguas entonces viene eso gordolobo viene una foto gordolobo diente de lento perejil este viene la foto de cómo cómo se ve este para poder ubicarla taxonomía le llaman exactamente la taxonomía después viene la etnobotánica que es bueno viene lo que es si es arbusto si es árbol de qué tamaño es en qué área de la república se da es en clima desértico es todo eso si da frutos después abajo viene otro que es un apartado donde a mí me encanta leer esa parte porque dice las personas de Tlaxcala el Distrito Federal el Estado de México le dan a esta planta el uso para problemas digestivos para enfriamiento estomacal y viene así literal enfriamiento estomacal o sea viene como así como te lo dijo el curandero de ahí es que es por si está botagado por si por si está empachado por si tienen palabras es que le echaron ojo sí todo eso así viene literal y entonces y lo padre de esto es de que si tú no entiendes por ejemplo que venga este estás empachado empachado te viene un hipervínculo para mandarte a otro donde te explica qué es un empacho está súper padre y entonces te viene así por zonas porque por ejemplo aquí lo pueden usar así pero en Chiapas lo utilizan para no sé para dolor de muelas hacen una cocción te dicen con cuáles otras las combinan y entonces eso se toma como agua de uso estoy inventando y entonces te dice qué zonas y cómo cómo lo van utilizando esa misma planta le van dando diferentes usos luego abajo de eso viene otro que es historia en la historia viene generalmente son frailes quién fue el primero que hizo la traducción del códice o quién fue el primer contacto históricamente de ah pues es que yo vi que en tal pueblito ocupaban esta planta para tal cosa y así te viene como la historia o de qué códice se sacó o de dónde viene el históricamente luego viene otra parte donde es química química de la planta de que está compuesta de peapa desde la raíz el fruto hoja rama todo todo luego viene otra que es farmacología en la farmacología vienen los estudios que se han hecho si se han hecho extractos acuosos se han hecho extractos etílicos vienen también qué pruebas se han hecho si se han hecho con ratas con seres humanos viene ahí desglosado la farmacología luego viene otro que dice toxicidad toxicidad o sea qué tan letal es la planta no porque sí aquí siempre lo hago y me gusta aclarar no porque sea natural atención no porque diga en el empaque de lo que compra es natural significa que sea inocuo no te pasa nada no todo lo que te puede provocar algo te genera un bienestar también puede ocuparse como un veneno puede también perjudicarte entonces hay que ver bien este tipo de cosas toxicidad te dice a tantos gramos por kilogramo o a tantos mililitros por kilogramo es letal o sea en ratas tal o en dependiendo en qué se haya hecho la prueba y ya al final pues toda la bibliografía entonces o sea es una monografía bastante sí y aparte te vienen todas las variantes porque si hay o sea yo al menos cuando vi de una planta como acabas de decir este gordolobo ¿no? gobernadora y te vienen un montón y tú oye órale no sabía que había tantas o sea tú dices no pues es una gobernadora o sea es una plata tienen muchísimas variantes entonces aquí vienen muchas formas de cómo la aplican si tú te metes pues vas a encontrar también marihuana y vas a encontrar ah pues en guerrero la utiliz creo que si es en guerrero no me acuerdo en guerrero la utilizaban la dejaban macerar en alcohol o en aceite y después junto con orégano también lo echaban lo molían para disimular el olor y los adultos o bueno más bien las personas con reumas se lo frotan ok frotada no frotada no 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 frotada y de hecho viene creo que es en el histórico viene en la descripción de un no sé si es fraile o en la parte de historia alguien que describió exactamente eso fumada provoca que la persona tenga como un colapso nervioso hace que la imaginación vuele o sea es como descriptivo es descriptivo entonces está bastante amplia esa parte se trepa en un aeroplano chidísimo se pone bastante feliz entonces pues aquí está eso es un aporte de la UNAM y de muchos otros investigadores porque si es como un compendio bastante grande cuando vi lo amplio de eso entendí porque pues impresa como que funciona porque aparte pues va teniendo actualizaciones no era rentable imagínate o sea la compra y tampoco práctica y al año que entra ya hay tantas actualizaciones ya tienes que comprar la nueva o sea entonces y ese es un apartado eso de planta no es un apartado tiene otro apartado de hongos tiene otro apartado de todo lo que tiene que ver con términos ajá términos de la medicina entonces está bastante padre si quieren dénse una vuelta no es como para que se lo apliquen pero pero si es como curiosidad o sea si experimentes si está si no está padre como para saber que es lo que estamos o sea viene perejil cilantro o sea muchas muchas hierbas que ocupamos en la en la cocina tradicionalmente y que diario lo tenemos en la cocina ahí está también bueno pues nos agarró la media ahorita tocaste un tema interesante que nos va a dar a debatir en la siguiente mitad no voy a revelar el tema piénselo digiérenlo yo dije lo voy a decir para que lo piensen yo ahorita en el corte ese no sé ahora creíme ya se me fue los 5 piénselo digiérenlo ahorita volvemos no se despeguen